Nosotros estamos hablando de una primera campaña de seguridad vial. Como muy bien lo ha dicho el Intendente, es una primera etapa de una serie de campañas sucesivas en las cuales vamos a ir abordando diferentes problemáticas que tienen que ver con el tránsito. Hemos decidido arrancar con el ciclo motor y con el tema del casco porque entendíamos que era por ahí la problemática que más marcada se venía dando en cuanto al tema de los accidentes de tránsito. ¿Por qué hablamos de campaña? Porque podemos haber empezado hablando de los operativos de control, que los consideramos que son necesarios, pero el señor Intendente y este gobierno tienen la firme convicción de que la mejor manera de ir reduciendo la siniestralidad vial tiene que ver con una concientización, es decir, lograr que los vecinos cumplan las normas de tránsito no por miedo a la multa, sino pensando que el cumplimiento de esa norma es positiva, es necesaria para una mejor convivencia, para evitar que nuestra sociedad, nuestros vecinos, sufran lesiones graves, que ocasionan algún tipo de incapacidad o evitar futuras muertes. Por eso esta campaña, si bien no va a dejar de lado los operativos de control que consideramos que son importantes, sino que va a hacer hincapié principal en el tema de la concientización. Y por el tema de la concientización, este gobierno ha decidido utilizar diferentes recursos que tienen que ver con los medios de comunicación, el tema publicitario, el tema de las charlas viales en las escuelas.